Hola, qué tal amigos de Zacabetas, bienvenidos a un nuevo video. Qué tal banda, cómo andan, cómo están, bienvenidos a un nuevo video, como dice Milton. Venimos llegando amigos, como ven no estamos nuevamente en la casa, ya es nuestra costumbre Milton. Pues, estamos en Ecatepec nuevamente. Así es, venimos llegando ahorita del mercado de peces de la Morelos, estuvimos haciendo unas compras, ahora sí haciendo compras. Sí, ahora sí, vinimos exclusivamente a hacer entregas y a hacer las compras. Así es. Ya este, bueno, compramos unas piedras y unas plantas decorativas para unos centros de mesa. Unos centritos de mesa. ¿Qué vamos a hacer qué? Pues, vamos a ser padrinos de una fiesta. Así es, Zacabetas a padrina fiesta. Vamos a ser padrinos para una fiesta de una prima, una sobrina mía. Pues, venimos a comprar las piedras, las plantas, ¿por qué no vamos a meterle planta natural? Vamos a, este, bueno, compramos unas bombas, compramos filtros. Sí, nos estamos preparando, como ustedes saben, somos nuevos en esto de los goldfish y pues, nos estamos equipando con todo lo necesario para el mantenimiento. Así es, compramos también bolsas para poder hacer los envíos. Pues, bueno, no vamos a hacerlo más largo. Vamos a iniciar este video, espero les guste, Milton. Acompáñenos, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Pero bueno, antes de comenzar, tenemos también que decirles que estamos aquí con Julio. Ya venimos, viene un poco tamadito el chavo pasado de copas, pasado de copitas, porque, pues, así que después de las entregas, después de todo el trabajo, nos echamos una cervecita. Para la relajación. Así es, pues, ahorita van a ver también en el video, también sale Julio ahí con nosotros, echando el coto, ya saben. Pues, bueno, ahorita terminando, también les vamos a hacer el unboxing de lo que compramos, ¿vale? Pues, vámonos. Pues, bueno, amigos, ya andamos aquí en el mercado. Ya, Milton, ya nos ganó. Se hizo la compra. Ya nos ganó, ya le compró una cosa, un collar a la Choco. Vamos a ver qué tal le queda. Como les dijimos, este video va a tratar de, vamos a comprar bombas, vamos a comprar, este, filtros, vamos a comprar canutillos, vamos a comprar, vamos a ser padrinos, como les dije al principio del video, de una fiesta de una sobrina mía. Vamos a ser padrinos, codón, este, con peceras. Vamos a comprar ahorita las piedras, las plantas. Ahorita les vamos a enseñar todo lo que vamos a comprar. Y, bueno, ahorita les enseñamos, ya cuando tengamos todo junto. Por lo mientras de aquí van estos chavos de aquí. También nos acompaña Julio. Ahorita nos vamos a ir a Catepec también. Vamos a estar unos días otra vez en el Catepec, ya que extrañamos a Julio. Ya lo extrañamos y, pues, vamos a darle su visitada, su estrenada. Ya que ya pasaron unos meses y ya está nueva otra vez. Miren, amigos, pues, ¿a quién andamos? ¿Manden? Vamos a ir a comprar también bolsa, amigos. Porfa, los gordos hemos estado ocupando. Vamos a estar de aquel lado, ¿no? Ahí está, amigos, ya las primeras compras. Aparte de que a mí ya nos ganó comprando para la Choco. Ya compramos aquí las bolsas. Ligas, todo para los envíos de los gordos. Gambas, vetas, de todo aquí en Acuario Esmeralda. Estamos comprando aquí las... Nos estamos sortiendo aquí de las bolsas. Ahorita que ya vayamos a ir por las piedras y las plantas. También les vamos a grabar eso para que vean. Amigos, ya está. Nos hicimos de una caja para traernos los peces. Ahí vamos. Las bolsas. Llegamos las bolsas. Vamos a comprar las plantas que les digo para la fiesta. Vamos a comprarla aquí en la esquina con ese señor. Aquí mero. Ya vengo, señor, de nuevo. Me dio en 50 la... ¿Cuántos trae? Disculpe. 10. Vamos a agarrar una. ¿Cómo ves, güey? ¿Así, de este colores o le meto a esta? No, es para una fiesta. Es un centro de mesa. Se lleva el mes ese. Luego ponen los negros. Ajá, se le metió. Gracias, güey. Listo. Porque la otra que yo pongo es la luz negros. Ajá, como así normal. Listo. Listo, amigos. Ya compremos aquí las piedritas con las plantas. Aquí, señor, ¿ven de tronco, señor, también? Ajá, señor. ¿A cómo más o menos ahí? Ahí desde 60. Son esos de allá. Adelante. Así está. Bueno, los que tengo ahorita son puro de lo que quedó. Vale. Me llegan hasta de 4,000. Hasta 45,000. Vale, amigos. Pues aquí en la mera esquina. Aquí en la mera esquina se encuentran. ¿Cómo se llama, señor? ¿Usted? Edgar. Ahí con el señor Edgar. Gracias, señor Edgar. Vámonos. Hasta luego. Gracias. Nos armamos de las piedritas. De hecho, en la caja, ¿no? Vamos a ver si aquí es la caja. Vámonos. Listo, amigos. Ya. Ya compramos las piedras con las plantas. Ahora vamos a comprar la piedra para la decoración. Se me antojaron las pescadillas. ¿Dónde? Ahí se las tiró. Un momento se me antojó el magre. Digo, la mojarra. Vamos a comprar ya. Ya les dejamos pagadas, amigos. Aquí las piedras. También aquí en frente del señor Edgar. Ya venimos por... ¿Las dos muerdas, verdad? Sí, de favor. Venimos de compras ahora, amigos. Venimos a comprar para envíos, para el evento que va a haber. También se los vamos a grabar cómo vamos a montar la especera y todo. Y miren, chamada, ya vamos a ir bien cargados. ¿Dónde me llevó esto? Vámonos. ¿Para dónde más? Ah, vamos a dejar esto, ¿no? Primero. Sí, ya el accesorio es donde está. Ajá. Ahí por donde está el carro. Listo. Listo, ya va Milton ahí con las piedras. En el julio también ya llevo. Ay, me van a atropellar. Ahorita vamos a comprar las bombas, amigos. Las bombas, los filtros para los gordos. Ya que, como vieron en el video, no tenemos piedras difusoras, no tenemos filtros ahí. Toca ahorita invertirle para que estén lo más limpios posibles. Ahorita las vamos a grabar cuando ya andemos ahí comprando las bombas. Miren, amigos, ya aquí andamos comprando ahora las bombas. Nos vamos a llevar bombas, la 8-2. Vamos a llevar tres bombas para los gordos. Pero aquí hay muchísimas más cosas. Hay cabezas de poder, filtros de esponja, canotillos, carbón activado, filtros de cascada, medicamentos, acondicionadores. Aquí nos van a probar las bombas. Aquí andamos en otra tienda. Ahora aquí toca comprar los filtros. Además, venimos a entregar y ya nos chingamos el dinero. Ya se acabó. Ya se acabó el dinero. Aquí es otra tienda. Aquí venden a mayoreo. Nosotros nos estamos llevando la módica cantidad de cuatro piezas. Mira, amigos, todos los vestidos que hay para perritos. Aquí tienen platos. Vamos a recoger los filtros. Listo, amigos, ya han apagado los filtros. Ahorita que lleguemos a la casa de Julio, vamos a hacer este. Les vamos a enseñar todo lo que compramos ahorita. Todo lo que... Acá. Listo, amigos, ya quedaron las compras. Ya, vamos a seguir tomando té. Té color café. Ahorita que lleguemos a la casa de Julio, les hacemos un pequeño ahí tipo un boxing de lo que compramos. Y, pues, bueno, vámonos porque, como les digo, aquí espantan. Y, bueno, amigos, ya estamos aquí en la casa de Julio. Ya después de un día agotador. Sí, estamos súper cansados. Miren cómo quedamos. Después de entregas, después de compras. No nos queríamos ir sin enseñarles lo que compramos. Pues, ahora sí que aquí hay que nos dé la explicación de lo que compramos. Lo que sí fue la inversión de los gordos que entregamos. Compramos estas bombas. Ya que tengo algunas allá en la casa, pero algunas ya están viejitas y, pues, vamos a meterles nuevas. Y esta marca nos ha funcionado muy bien. De hecho, son súper aguantadoras. Esas nos salieron aproximadamente, me parece que en 200 pesos cada una. Fueron tres los que compramos. Son de dos salidas y estos filtros de esponja. Filtros de esponja. Que, de hecho, estos nos gustan mucho porque son muy prácticos. Es súper práctico para lavar la esponja. De hecho, es algo muy rápido. Nada más se quita la tapa, se saca la esponja. Y luego, no importa. Estos nos salieron en 165 pesos. Fueron cuatro. Esta es la parte como que lo que compramos ahorita para la... Una de la pequeña parte para la inversión de... Para los gordos, para los goldfish. Sí, para el mantenimiento. Y la otra parte ya, aquí lo tiene Milton en las rodillas. Logramos con lo de la padrinación. Los sacabetos padrinos. De la fiesta. La fiesta de mi sobrina. Vamos a grabar. También a ver si nos da chance mi primo. Voy a ver cómo lo hacemos para que nos dé chance de grabar. Cómo vamos a montar todas las peceras. Como fue fiesta de una niña, de hecho, pues, escogieron este color. Sí. Esa es la sirenita. Sirenita, ¿no? Y miren, estas fueron las plantitas artificiales que más nos gustaron. Vimos varias, de hecho. Muchas con la base de plástico. Plástico. Pero no nos gustó. Nos gustó más esto con la piedrita de tesón. Sí, nos llamó. Nosotros queríamos meterle planta natural. Pero hablando con mi primo y todo, me dijo que sí que iba a lucir en el momento. Pero como es una vetera pequeña, la planta pues no iba a sobrevivir mucho. Y podría que a las personas después se les muriera y afectara la vida del pez. Así que pues optamos por estas. Principalmente se le van a dar a familias que tienen niños. Es más práctico para ellos. Sí. Y de colores y están súper padres los diseños. Estas bolsas vienen de 10 piezas. Nos salieron en 50 pesos. Ahí lo vieron en el video con el señor Edgar. Ahí es fuera del mercado. Compramos bolsas también de varias medidas. 25 por 30, por 50, perdón. 18 por 50. Estas bolsas son bien prácticas para los envíos. Ya que caben más plantas. Más, perdón, peces. Hasta un bolso de tubo. Bueno, así le llamamos. Y por último las benditas. Nuestras superligas de látex. Ya que a veces andamos ahí sufriendo por ligas. Sí, de hecho siempre nos hacen falta ligas. Por eso compramos tres paquetes aproximadamente. Y bueno amigos, eso fue todo lo que compramos. Eso fue como, ahora sí que en lo que se nos fue nuestro dinero. Ahora es una inversión. Pero al final de cuentas es para mantener los peces bien. Así que comprenos más golfis para meterle más inversión. Meterle buenas instalaciones. Que los peces estén de lo mejor. Y poder estar ofreciéndoles mucha más calidad. Sí, ya les estaremos demostrando cuando hagamos el montaje. El montaje de esto. Sí, voy a hacer un espacio para hacer esto. Así es. Pues bueno amigos, recuerden que hacemos envíos a toda la república. De todos los peces que manejamos. En la cajita de la descripción les voy a dejar nuestro número. Tanto de Milton como el mío. Cualquiera de los dos se pueden comunicar. Y pues no queda más que agregar. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse. Si no están suscritos, que se suscriban. Sí, la verdad. Denle like. No se van a arrepentir. Tenemos los dos grupos de ventas ahora. Sí, ahorita el Sacavetas y... Sí, el Golfis Morelense. Ahí estamos ofreciendo diferentes ejemplares. Bueno, espero les haya gustado este nuevo video. Yo fui Marlon Amezcua. Milton Hernández. Gracias por ver. Gracias por ver.